De esos partidos que al hincha le gustan, al espectador que no va ni con uno ni con el otro mucho más y si decirlo, pues ni decirlo, de los relatores 7 goles en Zipaquirá ¿Estarán tan contentos los técnicos? La invitación de siempre a tener la mejor aplicación de fútbol, OneFootball Una aplicación que les permite a ustedes ver los resultados de cualquier partido en el mundo entero tener además las mejores noticias confirmadas y ver fútbol de manera legal fútbol en vivo de manera legal En la descripción de este video les dejo el link para que lo descarguen Millonarios se enfrentaba en Zipa Una cancha que se ve mal, pero que al final permitió un espectáculo de 7 goles De un juego abierto donde Millonarios muy temprano se fue encima Mostró su músculo ofensivo con Uribe ya a la cabeza Con el buen trabajo de Román como un interior, del lateral a interior Con Emerson Rivaldo partiendo siempre desde la derecha Con la capacidad y la facilidad que tiene Chicho Arango de jugar como segunda punta Porque los libera más, le da más libertad en su idea ofensiva Y obviamente McAllister Silva desde atrás manejando los hilos Todo eso muy bien, llegaba fácil, llegaba bien, generaba, marcaba Todo eso espectacular en Millonarios Pero yo recuerdo que Gamero empezó a armar el equipo de atrás hacia adelante Y defensivamente hizo la estructura y ya después empezó con lo demás Espero sea simplemente hoy un reflejo, una sombra De un partido en el que se estuvo mal en ese momento del juego En el que no se tiene la pelota Porque fue un equipo absolutamente permeable Porque fue un equipo absolutamente inofensivo cuando no tenía la pelota Porque fue un equipo absolutamente permisivo con el Once Caldas Que mostró amor propio, que mostró valentía Que fue a jugar de tú a tú Pese a ser visitante, pese a tener una nómina muchísimo más corta que la Albiazul Fue a jugar este partido y nos regaló un gran espectáculo Por eso les digo, muy felices los hinchas, los espectadores por ver siete goles Pero yo creo que los entrenadores con muchas notas en rojo